Parece como si viera al indio sobre tus aguas Que ya no está en las riberas, pero sí está entre tu alma Por eso, lago querido, vos me hiciste sin pirar Para decirte como el indio, siempre seréis de cristal Con la tonada del indio te peinaba su canoa Y el surco grababa un trino, cantando Coquibacoa Cuantos ensueños milagro, con tu inspirador espejo Del cristal de tanto halago, que ha perdido sus reflejos Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Cuando el sol te sonreía, te pintaba tus paisajes Y vos le hacías poesía, con la danza de tu oleaje Vos fuiste la criolla Lira, al son de aquellas palmeras Y hoy de nostalgia delira, sin turpiales ni riberas Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Se te fumaron las motas, de tus divinos cantares Y se fueron tus javiotas, con rumbo a otros lugares Y las estrellas que siempre, se dormían en tu seno Las te volviste a su fuente, avergonzado y muriendo Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Fuiste el más bello canto, que han cantado los poetas Y el lienzo con más encanto, que ha inspirado más paletas Pero la ofrenda en tus olas, más hermosa y más bendita Fue traernos en una aurora, a nuestra amada chinita Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal Vos sois el grandioso lago, que dio gloria a Venezuela Y yo te canto y te amo, y mi alma entera te cela Vos no te podéis morir, no podéis tener final Pues valzulia y mi sentir siempre seréis de cristal